por ciento de la ciudadanía en la designación de los binomios presidenciales. Estamos volviendo al monopolio de los partidos políticos, todo por la instrumentalización que quiere hacer el MAS de esta ley, en beneficio, repito, de sus tres objetivos principales. Primero, darle un barniz de legitimidad a la candidatura de Evo Morales y García Linera. Dos, electoralizar el país para distraernos de los graves problemas de corrupción y de gestión. Y tres, para acortar absolutamente todos los tiempos e impedir que la oposición democrática pueda presentar una alternativa, un frente único o candidatos de unidad. Y de esto vamos a hablar nosotros esta noche porque, yo repito, César, creo que va a marcar la agenda a partir de ahora, el tema electoral o preelectoral, como se lo quiera ver, a partir de la aprobación en Cámara de Diputados, después senadores, modificaciones en la Cámara de Diputados y la promulgación, probablemente esta semana, de la Ley de Organizaciones Políticas. Quiero agradecerle esta noche la presencia al diputado nacional, Edgar Romero, que nos acompaña del Movimiento al Socialismo. Bienvenido, diputado, al programa. Gracias, gracias. Un saludo para usted. Igualmente, y a Cristian Tejada, representante de la plataforma Generación 21, una de las decenas de plataformas que estuvieron durante este fin de semana en Sucre. Gracias, Cristian, por estar aquí. Querida Cecilia, honrado con la invitación, un saludo cordial para toda mi amada Bolín. Estamos con César, tanto diputado Romero como Cristian, en la ciudad de La Paz, para compartir este encuentro de criterios, como a mí me gusta llamarle, este cruce de opiniones con respeto y, por supuesto, conociendo las posiciones de uno y otro lado. Primero que nada, la ley ya está aprobada, la ley no tiene vuelta atrás. Esta ley garantiza, diputado, la realización de elecciones primarias en enero y elecciones generales el próximo año, en octubre del próximo año. Efectivamente, ha habido durante varios años una ley que no fue tocada y todo proceso en democracia y en modernización hay que avanzar para poder adecuarlo a los tiempos. Por primera vez en la historia, según el resumen que me permito hacer a la opinión pública de Bolivia, aprovecho para saludar a todo el pueblo boliviano, a los trabajadores, a la gente builde, a los campesinos, los universitarios, a más de casa y profesionales, para decirles de que, bueno, se ha aprobado una ley a instancia de sugerencia del Tribunal Supremo Electoral. Resumidamente, esto va a permitir unas elecciones primarias en cada partido y agrupación ciudadana. Los militantes van a elegir al binomio presidencial. Por primera vez en la historia van a poner en marcha un mecanismo interno que asegure la igualdad de hombre-mujer, equidad de género. No nos olvidemos que este es un proceso muy importante donde antes las mujeres no participaban, solo los hombres eran los portavoces y las mujeres no podían ser electas. Hoy por hoy ha habido un avance importante y hoy se está respetando en este marco de la paridad hombre-mujer. El año electoral van a recibir el apoyo también todos los partidos políticos que al momento son 10, que están legalmente con personería jurídica, reconocidos que tienen su, en este caso, su plataforma legal constituida, su estatuto y todo lo que establece la norma en el, la ley electoral, son 10 partidos políticos que están hoy por hoy reconocidos y que tienen personería jurídica en Bolivia. Y las agrupaciones ciudadanas, perdón que lo interrumpa diputado. Termino con esto, Cecilia, para cerrar en la síntesis que tenemos que informarle al país, que van a recibir además dinero para la propaganda mediática, que este es otro elemento que hay que resaltar a través de todos los medios de comunicación para que hagan conocer sus propuestas, sus programas de gobierno, cuándo presenten sus candidatos y con esto, bueno, la convocatoria será 100 días antes de las primarias y estas podrían desarrollarse en el mes de enero. ¿Los partidos políticos están obviamente avalados para esta elección primaria y las agrupaciones ciudadanas? Bueno, en este caso, las agrupaciones ciudadanas también habla de elecciones de partidos políticos y agrupaciones ciudadanas, y esto es del portal de la Cámara de Diputados. Están las agrupaciones ciudadanas, reconocidas también los que hayan participado. Por ejemplo, la agrupación de Percy Fernández es una agrupación ciudadana, Santa Cruz para todos tiene su personería jurídica y así como ellas podemos citar algunas que están registradas y que forman parte obviamente del registro electoral en el órgano electoral del PAN. ¿Solo las que están registradas? O sea, ninguna se puede registrar para participar hasta octubre. Por lo menos es lo que ha establecido esta ley de partidos políticos al momento, Cecilia. ¿Cómo ven esta situación las plataformas ciudadanas, Cristian? Lo he escuchado con atención al diputado Edgar Romero y ha manifestado con una voz tenue la palabra democracia. El concepto de democracia, Cecilia, llamada población es participación de todos. Al poner esta ley maquiavélicamente pensada por el castrochavismo, porque sabemos que no nos gobierna el dictador Evo Morales. El dictador Evo Morales se dedica a patear trapos y a viajar. No nos gobierna. Nos gobierna una transnacional castrochavista. Al hablar de democracia y al coartar la libertad de votar, por ejemplo, yo no voy a votar en las elecciones primarias. Yo no pertenezco a ningún partido político. El 80% de la ciudadanía del padrón electoral, del padrón biométrico, no va a votar a estas elecciones. ¿Qué es lo que hace este gobierno dictatorial? Se afianza en el poder, aprueba leyes con el rodillo parlamentario de los dos tercios y quiere empernarse en el poder porque sabe que el 2019 tienen que irse por mandato del pueblo. Me llena de orgullo y de placer escucharlo al diputado Romero hablar de equidad de género. Parece que su jefe le tiró un jalón de orejas cuando él públicamente dijo que el ministro Romero, Carlos Romero, debería ser candidato a la vicepresidencia. Me alegra ahora escuchar que hizo caso al patrón y ahora habla de equidad de género en las elecciones primarias. Nosotros como ciudadanos, querida Cecilia, como defensores de la democracia, guardianes de la democracia, vamos a tener esta lucha inclaudicable por la reconquista de la democracia. Yo quiero que cierre los ojos la población boliviana en este momento y viaje a Venezuela. Están actuando igual que Venezuela, el bipartidismo. Que viaje a Nicaragua, Frente de Liberación Sandinista Nacional, un bipartidismo. Y obviamente que viajen a Cuba. Este es un mecanismo maquiavélico de una transnacional castrochavista. Señores, pueblo boliviano en general, que no nos metan los dedos a la boca. Adelantan las elecciones primarias, primero, para que solamente los militantes puedan votar, nosotros como pueblo ciudadano no, porque no pertenecemos a ninguna militancia, primero. Y segundo, buscan legitimar algo que es ilegal. El dictador Evo Morales no puede ser candidato del 2019. Y no por capricho nuestro. Así lo manda la Constitución. Le voy a solicitar, don Cristian Tejada, que en el marco del respeto, porque a mí me parece que es muy importante hacerlo de esa forma, podamos referirnos a las personas con nombre y apellido sin ningún tipo de adjetivo por delante. Personas, estoy hablando de candidatos, del presidente, de todos. En realidad, yo sé que usted tiene una opinión personal y se la respeto, pero le pido que dentro del marco del programa podamos manejarnos de esta forma para que ambas partes puedan conversar, obviamente, en el mejor sentido de la palabra. Entiendo, querida Cecilia, lo que usted me dice. Lo entiendo perfectamente. Muchas gracias. Cecilia, yo quiero decirle al pueblo boliviano que esa es la forma donde el fascismo, representado por este señor, actúa. De una manera alevosa, artera. Yo he venido educadamente a este debate porque entiendo que en democracia hay que hablarle al pueblo y hay que decirle la verdad, pero obviamente con posiciones quizás diferentes, pero entiendo que hay niños, hay jóvenes también, que el medio de comunicación debe primero educar, instruir, orientar y lo importante, no utilizar el medio de comunicación para denigrar de la manera más cobarde como acaba de hacerse en estos momentos. Yo creo, Cecilia, que debemos debatir con altura, con firmeza, dependiendo principios, sin lugar a dudas. En primer lugar, yo no tengo ningún patrón, le aclaro a este señor, no tengo ningún patrón, y si tuviera que me lo demuestre en los estrados judiciales. Porque yo soy abogado y voy a hacer prevalecer mi derecho constitucional y firme porque mi familia ha defendido por la democracia, hemos luchado en la democracia, hemos sido parte del Partido Socialista y obviamente tenemos la hombría y la capacidad para hablar fuerte. Primer elemento. Segundo elemento. A mí nadie me ha tirado la oreja. En este país, dentro del MAS hay corriente y nosotros tenemos la posibilidad de poder hablar y opinar, Cecilia. Para eso somos autoridades electas, para eso somos gente pensante. Yo he tenido tres maestrías en Derecho Civil, Empresarial, Constitucional, he trabajado mucho por este país, pero no por una coyuntura política donde he sido invitado a ser parte de las listas voy a asimilar semejante agresión. Le pido disculpas a la población, nosotros vamos a seguir defendiendo una posición línea, obviamente en el ámbito de la democracia, en el ámbito particularmente de la democracia. Y finalmente, volcando el tema personal, voy a irme al tema que nos ocupa en esta ocasión. ¿Por qué? Debe realizarte estas elecciones posteriormente para posibilitarle al ciudadano Evo Morales a poder ser candidato a presidente de este país y cualquier ciudadano. Cualquier ciudadano establece. Primero, hay un fallo de... Pero cualquier ciudadano que vaya por un partido político en realidad. Claro que sí, claro que sí, porque eso establece la norma, porque eso está legislado aquí y en cualquier país y en cualquier estado, en Argentina, en Perú. Si uno no está registrado en un partido político, no puede participar y este es un conjunto de leyes electorales de diferentes países. En este caso, mire, le doy un ejemplo. He visto este fin de semana a muchos portando la bandera del F-21, he visto muchos que eran candidatos a diputados de ADN de la democracia cristiana, yo estaba en debates de Tuto Quiroga en la zona norte. Bueno, tienen su derecho de participar. Hay muchos que hoy representan a las plataformas, pero también han participado en anteriores elecciones. Aquí están las pruebas y han sido candidatos de unidad demócrata de Samuel Doria Medina, como esta señorita que también forma parte de una plataforma. Y han sido candidatos a diputados suplentes de unidad demócrata de un partido político en el país. Que también tienen derecho. Es parte del derecho ciudadano. Claro, yo me estoy criticando. Todos tienen derecho a participar. Yo a lo que me voy es a que todos, esta es una elección donde en democracia todos deben participar de una manera sana, con diferentes posiciones. Unos con un partido, otros con otro. Ahí veía, por ejemplo, al vicepresidente Víctor Hugo Cárdenas, que antes era del MNR, fue vicepresidente de nuestro país. Mucho respeto para él. Es un catedrático, un hombre respetado. Pero bueno, fijó una posición con Goni. Allá él. Cada quien defiende su posición democrática. Eso es democracia y eso es participar en elecciones. Y en este marco no se va a cerrar ni se va a acabar la democracia en este país, como hoy se quiere hacerle mentir al país o hacerle crear un temor en la población boliviana a Cecilia. Ahora vamos a entrar en materia, César, de lo que representa la ley, de lo que significará también electoralizar el país un año antes, ¿no? En octubre de este año prácticamente ya estamos hablando de elecciones. César, con usted en La Paz. Y bien, estaba escuchando atentamente. Un gusto saludarlos a ambos, diputado. Gracias por visitarnos. Lo propio a nuestro invitado de esta plataforma. Sin duda el debate ha comenzado y se está electoralizando el país. La gran pregunta es, ¿qué va a pasar después? ¿Qué va a pasar en el mes de enero? Estaba escuchando, por ejemplo, al diputado Edgar Montaño que manifestaba que todos tienen derecho a participar en elecciones primarias, pero si no tienen una organización política, no tienen un partido, porque el tiempo es bastante corto, no lo van a poder hacer. De acuerdo, habrá que ajustarse en el tiempo, ver los mecanismos. Sin embargo, hay otros 9 o 12 partidos políticos que ya tienen, esperando del Tribunal Supremo Electoral su personalidad jurídica. Es saludable para la democracia, pero aparentemente, diputado, esta norma ha sido hecha, aparentemente, para el partido de gobierno. Bueno, no sé qué opinión tiene usted y qué dice nuestro representante también de la Plataforma Ciudadana. Gracias, Cecilia. Primero que nada, el diputado se ha molestado por algo que le molesta escuchar, ¿no es cierto? Y decirle al diputado Romero en este momento que no me va a amedrentar con juicios y esas cosas. O sea, el quien le habla tiene la templanza y los pantalones bien puestos para defender la democracia. O sea, amenazas conmigo no van. Usted lo sintió como una amenaza. Sí, desde luego que sí. Y está por el bando equivocado el diputado Montaño, porque le hago recuerdo, le hago, perdón, al diputado Romero, y le hago recuerdo que el diputado Romero es nuestro empleado. Vale bien el término, porque nosotros le pagamos un salario al caballero este para que cumpla su función, no para que solamente vaya y levante la mano. Entonces, amenazas conmigo no van. Ahora entro en materia, querida Cecilia. Un saludo cordial para César. A ver, consideramos las Plataformas Ciudadanas que no defendemos nosotros personas, ni tampoco atacamos personas. Defendemos principios. Y uno de los principios fundamentales que defendemos, Cecilia y querido César, es el principio de la alternabilidad. Primer punto. Segundo principio que defendemos es el principio de la democracia participativa y representativa. La pregunta es muy clara la que hizo César y la respuesta es muy sencilla. 80% de la población boliviana no va a votar. Yo quisiera preguntarle a César si él pertenece a algún partido político. Yo quisiera preguntarle a usted, Cecilia, si pertenece a un partido político. Y posiblemente me digan, no, señores no votan. Ustedes como bolivianos no tienen derecho al voto. Es una jugada maquiavélica del castrochavismo para afianzarse en el poder. Lo ha hecho Venezuela, lo ha hecho Nicaragua, lo ha hecho Cuba y ahora lo está haciendo el primer mandatario. Entonces no hay mucho que dar, no hay mucha vuelta que darle. No hay mucha vuelta que darle. Aceleran los tiempos para que la pseudo oposición no tenga tiempo de articularse. Aceleran los tiempos para desaparecer a las Plataformas Ciudadanas y por una simple y sencilla razón. Las Plataformas Ciudadanas se han vuelto en la piedra del zapato del movimiento al socialismo y de este gobierno. Por una sola y llana razón. Somos limpios y transparentes y somos ciudadanos de a pie. Me llama la atención y me parece jocoso que el diputado Romero muestre esas fotografías dando indicios de que nos financia, de que hemos pertenecido a partidos políticos. Es lo mismo que yo en este momento muestre esta fotografía y diga, sería inclusive irresponsable de mi parte decir que el señor Evo Morales tiene vínculos con Carlos Sánchez Bersaín por esta fotografía. Sería ilógico de mi parte, si puede ponerlo en primera plana yo le agradecería, por favor. Sería ilógico de mi parte que yo diga que el presidente Evo Morales, el primer mandatario, tiene vínculos con el narcotráfico porque tiene una fotografía con este señor Gutiérrez que está preso en el Brasil. Lo que sí es puntual y lo que sí yo puedo mostrar fotografías contundentes, que me gustaría que el diputado Romero haga lo mismo, es esto que aparece del vicepresidente Álvaro García Linera que dice que es licenciado en matemáticas sin serlo. Lo que sí es contundente y puntual es esta foto cuando el vicepresidente va preso por atentar contra la Universidad Mayor de San Simón en Cochabamba. Entonces tenemos que ser coherentes con lo que mostramos. El oficialismo está tan desesperado, y lo digo públicamente y no me refiero particularmente al diputado Romero, no sé, se lo va a juzgar cuando deje el curul, pero están tan desesperados que saben que cuando dejen el poder lo que los espera es un indicio de corrupción, es un juicio de responsabilidades y a eso le temen. Entonces seamos puntuales, han acelerado los pasos, han acelerado los tiempos para empernarse en el poder y no lo vamos a permitir. Diputado Romero, a la pregunta de César, por favor. Bueno, yo creo que más allá y en torno a una pequeña respuesta, nomás quiero decirle César y con mucho respeto, luego voy a la respuesta, se ha aludido y se ha hablado, por ejemplo, de temas del vicepresidente, etcétera. Quiero decir claramente, yo he hecho un programa de crimen y castigo, todas las noches de narcotráfico aquí en Santa Cruz, policial, del 97 al 93. Oso Echavarría, gran narcotraficante, pez gordo, aparece con Doria Medina y está en las fotografías de todo el país. Esa gente, yo lo he dejado hablar a usted, déjeme de hablar, ¿no es cierto? Lo vincula. Ahí está vivo el quien prácticamente era dueño de Regín, un señor que estuvo preso y que ha dicho que Doria Medina era contador de este gran pichicatero y gran narcotraficante. Y voy a parar ahí, por el tema de respeto y fotografías tenemos hartas en la biblioteca que tenemos de este periódico. Pero bueno, vamos al tema puntual. Yo creo, César, con el debido respeto y valga la aclaración, que en este país necesitamos profundizar y hacer despertar a la democracia a todos los ciudadanos que se compenetren. Hoy por hoy los tiempos evidentemente son cortos, pero permiten a los que deseen participar, inscribirse, será pública. Por eso los medios de comunicación jugarán un rol muy importante y obviamente el Estado, a través del órgano electoral, como decíamos al comenzar esta entrevista, va a nos jugar mucho en el tema de la promoción de esto que significa la participación activa de cualquier ciudadano. Se va a hacer un periodo de inscripción, de re-inscripción de los militantes, los nuevos, los jóvenes. Me imagino que los partidos van a querer tener también candidatos jóvenes, bienvenidos, mujeres nuevas, jóvenes, mayores, bienvenidas, todos. Eso es democracia, esa es la participación. Esta no es una ley, como se quiere hacer notar, de que es solamente para el presidente Evo Morales. Esta es una ley para todo el país y esta es una ley que va a estar de aquí para dos décadas, tres décadas. Y en el tema de que se habla de que nos van a meter presos particularmente Cecilia, yo le digo la verdad, yo no tengo miedo que me metan preso de nada porque no he robado, no he manejado nada dentro de la política del Estado. Lo que yo defiendo son principios y la línea del MAS. Y lo hago dignamente porque represento a los campesinos, obreros, a la juventud, al pueblo y a esa gente que obviamente ha apoyado la nacionalización de los hidrocarburos. Hoy por hoy el bono Juancito Pinto, que se distribuye en cada hogar. Con eso termino nada más para referirme a este tema importante que es hablar en democracia. Yo quiero hacer una pregunta puntual al diputado Romero. Diputado Romero, usted habla de democracia, yo no pertenezco a ningún partido político. ¿Qué hago en las primarias? Veo, no voto, no soy boliviano, no tengo la posibilidad de votar, no tengo el derecho de elegir en elecciones. ¿Qué hago? Respóndame y respóndale al 80% de la población. ¿Qué hago si yo no milito a algún partido? O de una manera maquiavélicamente pensada, usted me va a obligar a mí a pertenecer a un partido político. Por favor, respóndale a la población. ¿Qué hago? Yo le digo una cosa, yo venía a un debate y creo que la moderadora es usted y él no va a imponer preguntas. Segundo, yo estoy dispuesto a las preguntas que usted dice Cecilia, ¿no es cierto? A absolverlas, porque creo que este es un debate público importante. Le digo a la... Perdón, perdón, diputado, estaba con la palabra. Yo lo que creo que es conveniente esta noche, y les pido a ambos, no creo que esté mal la consulta del diputado, perdón, de Cristian Tejada, diputado Romero. Creo que, a ver, en el debido respeto, yo hace instantes le pedí que él se maneje con respeto también en cuanto a adjetivos a personas, principalmente que no están acá. Entre ustedes pueden, obviamente, defenderse de situaciones que uno y otro se va diciendo. Pero yo le decía que creo que no es tan mala la pregunta, porque hace instantes yo le consultaba a usted si todos los bolivianos tenemos derecho a participar de estas primarias, y efectivamente es no. Las respuestas son los quienes están inscritos en agrupaciones políticas o agrupaciones ciudadanas que están inscritas dentro del Tribunal Electoral, las otras no. Querida Cecilia, perdón, diputado, estaba con la palabra, quiero ser muy puntual, querida Cecilia. Como al diputado le gusta el orden y le gusta el protocolo, cosa que no se ve en la Asamblea Legislativa Plurinacional, porque se mascan letreros, se escupen, etcétera, etcétera, quiero pedirle, mediante su persona, Cecilia, que le haga la pregunta al honorable diputado, ¿qué hace este ciudadano en las elecciones primarias? Y va un poco casada esta pregunta con lo que preguntaba César, también diputado en la Ciudad de La Paz, que decían, no, si esta ley no está hecha a medida, parecería, dice, consultaba César, que esta ley está hecha a medida del partido de gobierno. Primero, aclarar de que esta ley no está hecha a medida del partido en función de gobierno, porque no la ha hecho esta ley el partido en función de gobierno, es una ley que ha salido del órgano electoral en la independencia de poderes. Segundo, en todos los países latinoamericanos y del mundo, los militantes son los que activamente contribuyen, participan en cada formación política, y obviamente a eso se refiere la militancia. El ciudadano común, de a pie, el elector, elige a los candidatos que propone el partido político en elecciones primarias. En Argentina ha estado Cambiemos, ha estado... Pero en Argentina... En Bolivia también. Pero en Argentina es universal, se vota con el padrón, votan todos, aquí no. A lo que me voy es a esto, Cecilia. En este periodo interno de las primarias, son para los partidos políticos que quieran inscribir a nuevos militantes. Será la idea de los nuevos militantes. Yo le pongo un ejemplo. El otro día fuimos en un trabajo domingo a San Ramón, y se estaban inscribiendo estudiantes al MAS. Lo mismo tienen que hacer los otros partidos políticos. Eso es democracia, captar adherentes. La forma en que lo hagan es una idea imaginativa de cada partido político. Esta es una ley... Pero si hay un ciudadano, por ejemplo, que no quiere pertenecer a un partido político, pero quiere elegir qué candidatos va a ir a votar, porque hay mucha gente que no pertenece a un partido, pero dice, bueno, yo quiero que este candidato vaya en la papeleta en octubre del próximo año. No va a tener la oportunidad de hacerlo. Mire, yo le digo, hay dos etapas. Por eso estas son elecciones primarias internas, históricas para los partidos políticos y agrupaciones ciudadanas. Pero serán nuevamente los partidos los que definan quiénes van, no la ciudadanía, no la población. En base a la militancia, justamente, la militancia interna. Antes, ¿qué pasaba? Se hacía una reunión ampliada de la dirigencia y se elegía, y el jefe al final ponía a su candidato, invitaba al vicepresidente, y lo hemos visto con muchos partidos, que no quiero enumerar en estos momentos, que se ha dado. Entonces, hoy van a haber elecciones primarias, internas, donde se va a permitir que la militancia erija a sus candidatos. Eso está en la norma. Yo respeto mucho el papel o el rol que ha hecho el órgano electoral. La participación de los ciudadanos, y voy a la respuesta de nuestro, también entrevistador de la Ciudad de La Paz, será, César, perdón, de participación del ciudadano ya en las elecciones, como elector, como soberano, como pueblo que va a elegir por mejor tendencia. No lo quiere Evo Morales, no lo quiere Alinera. Si es que resultan elegidos, pues ahí viene el voto que defina. Lo quiere al candidato de tal partido, Doria Medina, etc. Lo quiere al representante de tal partido político, que entiendo también que están ya en aprestos como el señor Paz y otros más, Sol Vó, etc. Cada ciudadano tiene la opción de poder participar, y eso es democracia. Cada quien tiene la opción de elegir en las elecciones al candidato de la agrupación ciudadana, que, por ejemplo, quiera participar en las próximas elecciones presidenciales del 2019. Esa ya será una elección, un plebiscito nacional donde participen los ciudadanos del país. Pues yo repito, y me quedo con esto, y de verdad queda la duda, creo, en la mayoría de la población diputado, ¿no? Que puede ser perfectible más adelante, porque ahora ya está lista la ley, ¿no? Pero el resto de las personas que no participan en una agrupación política no tendrán la posibilidad de elegir los candidatos que van a estar en la papeleta de octubre. Siguen los partidos políticos eligiendo sus propios candidatos para ir al voto universal en octubre. César, en la Ciudad de La Paz, estamos con usted. Y a propósito de lo que usted menciona y esta pregunta, a ver qué me pueden responder el diputado Romero y Cristian también. A ver, ¿cómo va a ser la elección de diputados y senadores? También tendrán que someterse a las primarias. ¿Van a ser así, diputado Romero? Y luego, Cristian, por favor. Mire, le soy honesto y con mucho respeto, no se ha debatido esto internamente en el partido. Usted entenderá, el MAS es uno de los partidos más grandes en Bolivia, tiene militancia por miles y miles. No ha habido un tema puntual para tocar este tema. Entonces, yo no estoy autorizado para hablar de este tema. En lo que toca a mí, como persona, me gustaría candidatear otra vez a diputado. Si es que mi sector, que son los profesionales de Santa Cruz, obviamente del proceso de cambio y del MAS, elegido en Congreso de la Central Obrera Departamental, con actas y firmas de todos los asistentes, de los profesionales, me dan la confianza, me gustaría. Pero bueno, yo puedo responder por mi posición de cómo se deberían hacer las elecciones. Tengo que trabajar, tengo que bajar, tengo que difundir lo que he hecho a nivel de los parlamentos, donde he participado, y también el trabajo que se ha hecho, dependiendo la posición del MAS en Santa Cruz. Si ven de que yo sirvo al partido, me postularán. Pero bueno, ya será un mecanismo interno, que seguramente va a haber una reglamentación particular, general, para los partidos políticos, donde se establezca esta pregunta que usted me está formulando, César. Y no puedo adelantarme, porque obviamente entenderá también de que no hemos discutido de manera puntual este tema de elección de diputados y senadores, y cómo va a ser la próxima elección, César. Cristian. A ver, el diputado Romero dijo que esta ley no la hizo el partido de gobierno. Comentarle al diputado Romero que no es solamente ir, sentarse y levantar la mano. Cuando uno es diputado, y mucho más cuando uno es abogado, tiene que leer la Constitución Política del Estado. Diputado es una vergüenza que un ciudadano le haga recuerdo que el artículo 158, y dice, son atribuciones de la Asamblea Legislativa Plurinacional, además de las determinadas por ley, donde usted pertenece, es, ocho, aprobar leyes en materia de presupuesto, endeudamiento, control, fiscalización, aprobar leyes en materia de necesidades sociales. Esta ley, posiblemente no la haya hecho el Movimiento al Socialismo, pero la ha aprobado el Movimiento al Socialismo. No se lave las manos, diputado, y no le mienta a la población, mucho más si usted es abogado, y usted es un diputado que gana un salario para defender la Constitución Política del Estado. Primer punto. Segundo punto. César hizo una pregunta clara y concisa, y no se referió o no hizo referencia al Movimiento al Socialismo, diputado Romero. El pez muere por la boca. César dijo, ¿qué va a pasar en las elecciones primarias con los diputados y senadores? Y usted dijo, no se ha debatido en el partido del MAS. Su respuesta, y discúlpeme con toda humildad que lo corrija y lo eduque en ese sentido, su respuesta debió ser, señores, esto lo tienen que debatir entre todos los partidos políticos, porque las elecciones primarias, ahora ya entiendo que es del MAS, usted lo acaba de corroborar, las elecciones primarias son de todos los partidos políticos, diputado Romero. ¿Qué es lo que pretende el gobierno, querida Cecilia? Pretende que todo sea monopolizado por el partido que hoy ostenta el poder. Así de claro. Nos sacan de la jugada a los ciudadanos de a pie, nos sacan de la jugada a las plataformas ciudadanas que no militamos en ningún partido político, ¿para qué? Para que entre cuatro paredes, la misma juntucha, los mismos comparseros, las mismas organizaciones, se afiancen en el poder y entre ellos escojan pegas, escojan candidatos, escojan binomios. Y algo que me llama la atención, diputado Romero, usted menciona a Linera y Morales, le hago recuerdo que los dos caballeritos no pueden ser candidatos el 2019. No pueden ser candidatos el 2019. Eso tiene que sacarse ese chip, diputado Romero, porque usted ha jurado respetar la constitución política del Estado. Diputado Romero, ya para ir cerrando, por favor. Primero, para cerrar, yo soy parlamentario, diputado, representante, supraestatal, ante organismos parlamentarios del mundo. Participamos en el Parlatino, soy miembro de la Comisión de Seguridad Ciudadana, Crimen Organizado, de la Comisión de Género, en el Parlamento del Mercosur, soy miembro de la Comisión de Asuntos Económicos Financieros, de la Comisión de Infraestructura Obras, de la Comisión de Vivienda, etc. Entonces, yo no participo y esto es bueno decirlo y ojalá que también aquí el don Cristian, para que su ilustración, le informo, le voy a hacer llegar el legado de Ley Smart, como de lo que aprobamos en este tipo de parlamentos, porque yo represento a ambas cámaras a nombre de Bolivia como parlamentario supraestatal. Mi función es internacional y no necesariamente estar tocando los temas internos y esto a manera de aclaración ante la opinión pública para que no quedara mal. Obviamente que esta Constitución la conocemos a plenitud, la leemos y debemos respetar la Constitución Política del Estado. Para cerrar, el presidente Evo está habilitado para ser candidato como los 3.500 concejales del país, como cualquier ciudadano de Bolivia que tenga un cargo público, como el alcalde Percy Fernández, el gobernador Rubén Costas, quien sea, porque hay una sentencia constitucional, Cecilia, que se la voy a dejar en la sentencia 084, que la he mandado a, en este caso, a empastar, a que está jurídicamente todo el desglose del por qué si Evo y Álvaro y todos los alcaldes y gobernadores de la oposición de este país y asambleistas pueden ser electos. Y la parte jurídica elemental de este respaldo constitucional está enumerado en este tema que si bien lo conocemos que podía ser motivo de otro debate para hablar con altura en términos jurídicos. Esto por respeto a la opinión pública porque a mí me interesan las cosas. Hay que hablar bien y estar bien ubicado y no hay que hablar cualquier disparate cuando uno no sabe qué hablar. Sin duda, ¿no? Lo de la sentencia constitucional tiene que ser capítulo aparte, lo digo, porque es también lo de la sentencia constitucional un tema observado, ¿no? O sea, no hay que olvidar también que tiene observaciones hasta jurídicas en este momento y no todas han sido subsanadas. Por eso le digo este tema para otro debate y yo le quiero agradecer muchísimo, diputado Romero, de verdad, por estar esta noche aquí y dialogar, que lo más importante creo en este país en este momento es dialogar. Cristian, para cerrar. Gracias, querida Cecilia. Quien le habla es Cristian Tejada, un simple ciudadano de a pie, defensor de la democracia. Mi currículum llega hasta ahí. Con mis hechos voy a demostrar mis actos. Malditos los que hoy con palabras defienden al pueblo y con sus actos los reprimen. Mi más solidaridad, mis más sinceras solidaridades a los hermanos de los yungas. Bolivia de pie y estamos en resistencia civil. Muchísimas gracias, querida Cecilia. Muchísimas gracias a mi amada población. Gracias, sí. Quiero agradecerle la invitación. Vamos a seguir defendiendo a los humildes al pueblo boliviano. Seguiremos trabajando por una Bolivia de cambio y de obras en favor de las familias bolivianas. Yo soy un comunicador, soy hombre humilde, ando igual a pie, quiero trabajar por Bolivia, vamos a defender con nuestra sangre, nuestra paciencia, la democracia, la participación plena y dependeremos a Evo y al proceso de cambio y a una Bolivia sin vender patria como Doria Medina y compañía que financia a las plataformas. Yo le agradezco mucho diputado y esto de verdad que va a seguir César. Les agradezco a ambos por aceptar el diálogo principalmente, en especial al diputado Romero porque a veces es difícil encontrar quien quiera debatir con las plataformas ciudadanas, así que muchas gracias. Muchas gracias a usted, saludos a César y al pueblo boliviano, sigamos trabajando por una Bolivia unida y nunca dividida. Gracias Cristian. Un saludo cordial para César y un saludo cordial para toda Bolivia. Como siempre un saludo cordial diputado Romero, gracias Cristian Tejada por estos minutos y como usted lo decía Cecilia, esto recién comienza. Gracias Cecilia por comenzar de esta forma que no me pierda esta noche. Será hasta dentro de un nuevo contacto. Pausa. Videos Bolivia No olvides suscribirte en nuestro canal de YouTube y darle me gusta en nuestra página de Facebook. Videos Bolivia el canal de noticias y videos más polémicos e impactantes de Bolivia y el mundo.